A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos les voy a invitar que nos preparemos y que leamos una porción de la Sagrada Escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. La tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consume la tierra y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan. Bueno, hermano, hermana, amigo o amiga que pueda estar pendiente de esta programación, le voy a pedir que ponga mucha atención. Le voy a invitar a que, si le es posible, deje pendiente lo que está haciendo. Le voy a pedir que ponga atención a la palabra de Dios. Le estoy leyendo la Biblia. Le estoy leyendo la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, hay información que es necesario que nosotros la descubramos. Que es necesario que nosotros, la humanidad entera, la tome en cuenta. Déjeme decirle, de acuerdo a las sagradas escrituras, Dios, muy pronto, ya no estamos muy lejos, muy pronto, va a destruir a la humanidad incrédula a su palabra. Y también a aquellos que si un día conocieron de Dios, ya le dieron la espalda. Que si un día conocieron las cosas de Dios, ya ahora están viviendo de la misma manera que vivían antes. Por lo tanto, Dios le va a hacer juicio a la humanidad, a todos aquellos que nunca quisieron creer a la palabra de Dios, a los que no quisieron recibir por la fe el sacrificio de Cristo y creer en su resurrección. Porque con ello, es que Dios nos justifica y nos recibe como hijos. Por lo tanto, grábese esto. Está escrito en la palabra de Dios, que Dios un día destruyó a la humanidad entera, a excepción de ocho personas. Me refiero al tiempo del diluvio. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios ya destruyó a la humanidad entera en una oportunidad. Solamente quedaron ocho personas. Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Por lo tanto, si ya Dios destruyó a la humanidad entera, eso prueba que lo puede volver a hacer y que de acuerdo a la palabra de Dios, esta humanidad que formamos hoy o se entrega a Cristo o toma en cuenta el sacrificio que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús o se va a enfrentar al juicio divino. Quiero que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Le voy a estar leyendo en la Biblia Reina Valera Contemporánea, lo cual va a ver algunas pequeñas diferencias, pero el significado es el mismo. Me gustó esta Biblia que es también de la Reina Valera, pero es contemporánea, o sea, va más a lo que estamos viviendo en estos días. Y dice así, La tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Versículo 6 Por eso la maldición consume la tierra y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan. Hermano, hermana, muy especialmente a los cristianos, usted se va a poder dar cuenta que en estos últimos años yo estoy yendo muy directamente al pueblo que se ha convertido a Cristo. porque hay una gran necesidad en el pueblo cristiano y esta gran necesidad es de afirmarnos en el camino de Dios, de despojarnos de toda religiosidad, de echar a un lado las tradiciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios y centrarnos en lo que es la revelación del Espíritu Santo. Por eso una vez más le invito a que pongamos atención y nos demos cuenta por las sagradas escrituras que la humanidad incrédula me refiero a los que nunca quisieron creer en Cristo y la humanidad desobediente esto quiere decir aquellos que un día conocieron las cosas de Dios pero ignoraron a Dios o directamente desobedecieron a Dios. Esa humanidad de incrédulos y desobedientes va a ser destruida a la segunda venida de Cristo Jesús. Leamos una vez más es importantísimo que vayamos despacio meditando en las sagradas escrituras porque Dios no quiere que aquel que escucha su palabra en estos días vaya a tener una excusa el día que Cristo venga para recoger a los que creyeron en Él pero también para derramar juicio sobre aquellos incrédulos y desobedientes. Dice así la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera Contemporánea. Isaías capítulo 24 versículo 5 La tierra quedó contaminada Ahí me detengo La tierra quedó contaminada Oiga esto La tierra quedó contaminada Se contaminó ¿Alguna vez usted ha visto comida que de pronto usted aún la pone en el refrigerador pero no la consume a tiempo? Y hay un momento cuando usted saca aquella comida y aquella comida ya decimos los mexicanos se echó a perder ya no sirve es una comida contaminada que ya no puede servir para lo que tiene que hacer es decir ya no es buena para consumirse porque ahora se contaminó se echó a perder ya no sirve para nada más de que para tirarla a la basura y hermano, hermana oiga bien lo que le voy a decir estamos en un tiempo cuando se está ignorando plenamente a Dios estamos en un tiempo cuando la violencia ha crecido enormemente estamos en un tiempo cuando la degeneración sexual se ha ido a lo más elevado que pueda subir en otras palabras estamos ignorando a Dios y estamos viviendo la vida como mejor nos conviene por un lado se ignora a Dios por otro lado se le provoca como si Dios no existiera y todo esto nos está llevando aceleradamente querramos la humanidad o no a nuestra propia destrucción pongamos atención en lo que dice la palabra de Dios y déjeme decirle ya hay muchos pastores que no tocan estos temas ya hay muchos predicadores que no tocan estos temas porque no quieren inquietar a la gente predicadores que son invitados a las iglesias buscan mensajes que hablen de promesas al pueblo buscan de mensajes para bendecir al pueblo pero estas verdades para nada las sacan del baúl de los tesoros de Dios miren lo que dice acá Isaías capítulo 24 versículo 5 la tierra quedó contaminada haga de cuenta que el profeta Isaías está en un éxtasis está bajo el poder de Dios haga de cuentas que el profeta Isaías está en trance espiritual que está tomado por el espíritu de Dios y no se olvide que el profeta de Dios era la voz de Dios o es la voz de Dios de manera que cuando habla el profeta no es el hombre el que es origen del mensaje el hombre el ser humano de donde proceden estas palabras no es más que un instrumento en ese instante en que está hablando porque quien verdaderamente está hablando no es el profeta es Dios a través del profeta como instrumento por lo tanto cuando dice aquí la sagrada escritura la tierra quedó contaminada está hablando y está diciendo la humanidad porque no se está refiriendo a la tierra literal al polvo se está refiriendo a la humanidad que está poblando la tierra la tierra quedó contaminada y mire lo que dice el contexto por causa de sus habitantes pues transgredieron las leyes falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno en otras palabras la humanidad se ha contaminado el mal se ha propagado la enfermedad de pecado y de maldad se ha extendido de una manera general yo creo que estamos en un tiempo muy propicio para poder dar un ejemplo hace tiempo ya más de un año por allá en China comenzó un virus que solamente inquietaba a los de aquella región donde se empezó pero muy pronto personas de aquel lugar comenzaron a viajar a diversos países y con una sola persona contaminada se empezaron a contaminar muchos y llegó el momento donde nos sorprendimos que las fronteras se cerraban que los aeropuertos se cerraban que no llegaban vuelos que no salían vuelos porque esto era una epidemia el virus se había propagado por todos lados en la humanidad en todo el mundo y hubo un momento cuando muertos había por montones en todos lugares piensa en eso y leamos una vez más la sagrada escritura la tierra la tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes nota aquí de donde es que se origina el problema por causa de sus habitantes pues transgredieron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno claramente está diciendo porque la humanidad ignoró a Dios porque a la humanidad no le importó mirar lo que Dios había establecido para que nosotros tomáramos como un orden moral ignoramos aquello traspasamos los lineamientos cruzamos fronteras que no deberíamos cruzar nos olvidamos de que Dios había establecido un orden aún con ese orden delante de nosotros lo transgredimos lo violamos y al final terminamos mal con Dios tenga mucho cuidado hermano hermana ponga mucha atención hermano hermana una vez más le digo en cuanto a mi persona Dios no me está enviando en estos momentos a ganar almas es triste vemos millones de almas pereciendo por causa de la maldad por causa del pecado y yo dentro de mí quisiera correr y ver cuántas almas puedo salvar en el nombre del Señor con el respaldo de Dios pero Dios no me ha mandado últimamente a las almas perdidas últimamente Dios me está enviando a alertar al pueblo aquellos que ya han creído en Cristo a despertarse a inquietarlos a que despierten y puedan darse cuenta la condición en que se encuentran y que puedan apercibirse y puedan consagrarse a Dios porque en cualquier momento Cristo va a aparecer y Él quiere que su iglesia esté vestida de lino blanco Él quiere que la iglesia se quite de las cosas que no le agradan y se consagre a Él y Él venga a encontrar aquella esposa que se ha de ir con Él mire lo que dice acá en el versículo 6 Isaías capítulo 24 versículo 6 por eso la maldición consume la tierra date cuenta de esto es necesario saber en qué condición nos encontramos los habitantes de la tierra en estos momentos en primer lugar se ignora a Dios ahí está Dios ahí está el todopoderoso pero no hay quien lo tome en cuenta ahí está lo que el todopoderoso ha establecido como norma de conducta como norma moral norma espiritual para que el hombre se guíe pero al hombre no le importa lo que Dios haya establecido simplemente se va moviendo por las pasiones de su alma por los apetitos de su carne y no le importa lo que Dios haya establecido y por tanto por ignorar a Dios por no tomar en cuenta sus lineamientos es que el hombre se ha contaminado se ha contaminado de tal manera que solamente esperamos que en cualquier momento Dios decida ya ponerle fin a este mundo y cuando me refiero a este mundo es a la humanidad esto está serio dice así una vez más la palabra de Dios la tierra quedó contaminada la contaminación penetró y penetró y penetró y ya no había nada que salvar hermano hermana mira a tu alrededor hablando de la tierra literalmente ya está contaminada está contaminado el suelo está contaminado el ambiente está contaminada el agua hablando literalmente pero más que todo eso el ser humano está contaminado de pecado está contaminado de maldad está penetrado totalmente de desobediencia a Dios y yo quisiera que pusieras atención aquí esta escritura de Isaías capítulo veinticuatro versículos cinco y seis tiene algo muy especial una vez más te digo veamos al profeta Isaías bajo un éxtasis bajo un trance tomado por el espíritu de Dios y ya siendo Dios el que está hablando porque no hay ser humano que pueda darse cuenta cuál es la condición espiritual del ser humano es Dios el que conoce la condición de la humanidad en cuanto a lo que está haciendo bien o mal delante de Dios y dice así como si hablara el mismo Dios no el profeta Isaías como si hablara el mismo Dios y dijera la tierra quedó contaminada la humanidad ya se penetró de maldad y de pecado de tal manera que solamente le espera la destrucción y acuérdate hermano hermana posiblemente haya personas que se rían de mí se burlen de mí y digan y que se cree Rafael Rodríguez un redentor que se cree Rafael Rodríguez un libertador un hombre muy especial yo solamente te puedo decir abre tus ojos mira a tu alrededor a mi Dios me ha enviado a alertarte a decirte que escapes por tu vida a decirte que oigas la voz de Dios y que no te duermas porque está escrito en la Sagrada Escritura que en los últimos días oiga bien aún aquellos que conocen de Dios estarían entretenidos estarían ignorando lo que está sucediendo y es lo que Dios me está mostrando en estos días para que hable a la iglesia mira lo que dice la palabra de Dios te voy a leer algo aquí en el capítulo 21 del evangelio según Lucas y dice aquí la palabra de Dios hay algo muy especial allá en Lucas capítulo 21 versículo 34 en adelante mirad también por vosotros mismos está hablando a los creyentes está hablando aquellos que han creído en Cristo está hablando aquellos que se consideran hijos de Dios mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida estás entendiendo hermano estás entendiendo hermana Dios hablándole al creyente Dios hablándole a sus hijos y le está diciendo ten cuidado de ti mismo mira por ti date cuenta como vas caminando descubre lo que está por suceder o te está sucediendo mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería fíjate bien cuando se la pasa la gente en fiestas se pasa la vida la gente en cosas que está festejando en otras palabras en comer y beber y la palabra de Dios dice por allá en Mateo 24 37 como en los días antes del diluvio comían y bebían se casaban y daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y dijo el Señor Jesús así será mi venida de esa manera encontraré a la humanidad cuando yo regrese y la exhortación es a su pueblo la exhortación es a la iglesia que la iglesia no se duerma que la iglesia no se entretenga en las cosas banales de esta vida que la iglesia no se vaya a enredar en las cosas que le pueden retener y no dejarle salir para encontrarse con Cristo dice allá Lucas capítulo 21 versículo 34 mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra dice aquel día cuando Dios decida hacerle juicio a este mundo vendrá te sorprenderá como cuando un ave cae en la trampa del cazador como cuando un animalito cae en la trampa anda descuidado y cuando menos acuerda metió la patita en la trampa y ahí quedó y ya no volverá a ser el mismo de ahí para adelante termina diciendo aquí en Lucas capítulo 21 versículo 36 en adelante velad pues en todo en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre que preciosa es la palabra de Dios como nos alerta la palabra de Dios pero con esa escritura que leímos de Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 nos damos cuenta que sí que realmente Dios le va a hacer juicio a este mundo te la leo una vez más y luego vamos a tomar en cuenta algo más dice así Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 la tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes pues transgredieron las leyes falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno verso 6 por eso la maldición consume la tierra mira que tremendo el hombre ignora Dios el hombre se da cuenta del orden establecido por Dios y no le importa y viola ese orden establecido por Dios y automáticamente cuando el hombre ignora Dios y viola el orden establecido por Dios entonces se levanta la maldición sobre él se levanta el castigo sobre él aparece ya la destrucción si el hombre no se detiene y termina diciendo el versículo 6 Isaías 24 6 sus habitantes son asolados los habitantes de la tierra son asolados por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan parecía que el profeta Isaías oiga bien con estas palabras que está hablando el profeta Isaías que nosotros sabemos que no era Isaías sino Dios expresándose a través del profeta con estas palabras estamos descubriendo que el profeta Isaías estaba mirando al hombre ignorando a Dios al hombre violando el orden de Dios y estaba mirando también el castigo que venía sobre el hombre y Dios consumiendo al hombre por su rebeldía y que solamente ve unos cuantos que quedan y esos cuantos que quedan tienen que ser aquellos que han dedicado su vida a Dios aquellos que han escuchado la voz de Dios aquellos que se han dado cuenta de lo que Dios ha establecido y respetan el orden de Dios y se acuerdan de Dios buscándolo en oración buscándolo en adoración en alabanza buscando a ese Dios que para la gran mayoría no existe y si se dan cuenta que existe no le dan importancia una vez más de acuerdo a la palabra de Dios por medio de Isaías capítulo veinticuatro versículos cinco y seis nos damos cuenta que la humanidad incrédula y desobediente va a ser destruida muy pronto aquí hay algo que me gustaría compartirle y es que Isaías capítulo veinticuatro hacia el capítulo veintisiete es decir veinticuatro veinticinco veintiséis y veintisiete cuatro capítulos de el libro de Isaías son conocidos como el apocalipsis de Isaías muchos hermanos no sabían esto pues estos cuatro capítulos del libro del profeta Isaías son conocidos por muchos como el apocalipsis de Isaías hermano hermana pon atención a la palabra de Dios más que todo tu hermano hermana que has creído en Cristo que has invertido tiempo en buscar de Dios que has buscado por muchos años y te has mantenido que te ha costado mucho pero que sigues ahí no vayas a perder el galardón en estos últimos días la situación está crítica mucho pueblo cristiano no está siendo alertado muchos hermanos y hermanas están viviendo una vida en un libertinaje es decir lo mismo van a la iglesia que viven otro tipo de doble vida fuera de la iglesia y Dios nos está alertando en estos momentos yo quisiera en estos momentos mostrarte algo que ya tuvimos oportunidad de hablar y es con referente al diluvio y yo quisiera que te dieras una idea pero al mensaje de este día le he titulado Dios destruirá a la humanidad como lo hizo con el diluvio Dios destruirá a la humanidad como lo hizo con el diluvio por supuesto no me refiero a que va a ser destruida por medio de agua porque Dios ya dijo que no volvería a destruir por medio de agua la humanidad pero Dios va a destruir esta vez va a ser por medio de fuego por allá en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 del versículo 7 hacia el 13 ahí lo dice claramente no lo voy a leer en esta oportunidad porque no corresponde al tema pero mira lo que dice acá la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículo 1 le voy a pedir hermano hermana que ponga atención a la palabra de Dios el tema en este día le he titulado Dios destruirá a la humanidad de este tiempo por supuesto de la misma manera que destruyó a la humanidad en el tiempo del diluvio que le quiero decir que acabó con toda la humanidad y solamente quedaron ocho personas ya leímos por medio de Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 que la palabra de Dios lo dice claramente que por causa de la maldad del hombre por causa de ignorar a Dios por causa de falsear el derecho por causa de violar el orden establecido por Dios dice Dios destruye a la humanidad y solamente quedan unos pocos hermano hermana amigo amiga seamos de esos pocos que quedan porque en realidad no se ve interés en una gran parte de la humanidad en tomar en cuenta a Dios la humanidad piensa que así será todo el tiempo que no va a pasar nada que va a vivir su vida como quiera y de ahí ya no hay nada que temer que equivocado está el hombre que sorpresa se va a llevar la humanidad muy pronto mira lo que dice aquí la palabra de Dios y grábate esto en estos días hay mucha gente que toma en cuenta a Dios solamente porque le conviene en otras palabras la gran mayoría de la humanidad cree que existe Dios pero solamente lo buscan por conveniencia no lo buscan porque sientan el deseo de servirle descudriñar su palabra a ver que demanda Dios para hacer nosotros sino que simplemente creen que existe un Dios porque no lo puede negar pero no están dispuestos a oír a Dios a ver que es lo que Dios quiere que hagamos y si sabe que es lo que Dios quiere que hagamos no están dispuestos a obedecerle yo quiero que vengas conmigo y leas en Génesis capítulo 6 versículo 1 y vamos a ver que dice la palabra de Dios en primer lugar antes de leer Génesis 6 1 en la Biblia Reina Valera hay una inscripción en letra negra y dice la maldad de los hombres estamos hablando de por allá apenas unos mil quinientos años después de la creación del hombre hoy apenas mil quinientos años después de la creación del hombre en este tiempo andamos por los seis mil años que Dios creó al hombre imagínate lo que sucedió apenas unos mil quinientos años aproximadamente después de la creación del hombre en aproximadamente mil quinientos cincuenta años Dios estaba destruyendo a la humanidad porque la humanidad llegó al límite donde ya Dios no puede soportar más el mismo hombre provocó a Dios de tal manera que Dios destruyó a la humanidad de aquel tiempo y no crees hermano y no crees hermana y no crees amigo no crees amiga que Dios ha tenido mucha paciencia si fue aproximadamente mil quinientos años después de la creación que Dios estaba destruyendo a la humanidad por medio del diluvio y ahora ya tenemos seis mil años en total estamos hablando de que son cuatro mil quinientos años que Dios ha esperado y ha esperado en vano ¿por qué? porque al hombre no se le ven deseos de tomar en cuenta a Dios no se le ven deseos de hacer la voluntad de Dios y una vez más grábate esto en aproximadamente mil quinientos años Dios destruyó a la humanidad entonces por medio del diluvio y han pasado otros cuatro mil quinientos años nos ha dejado Dios tantos años esperando a ver si el hombre reacciona el hecho de que ahora tengamos cuatro mil quinientos años después que Dios destruyó a la humanidad por medio del diluvio nos debe de hablar nos debe de hacer saber que la misericordia de Dios que la paciencia de Dios ha sido grande y que volviéramos a Dios que buscáramos a Dios que creyéramos a Dios que obedeciéramos a Dios pero tal parece que la humanidad pero tal parece que a la humanidad no le interesa mira lo que dice acá Génesis capítulo seis y en el versículo uno mira lo que dice esta escritura aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra solamente eso te leo mira esto la destrucción por medio del diluvio vino cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra oye bien yo nací hace setenta y dos años y te puedo hablar de hace sesenta y cinco o sesenta y seis años y en aquel tiempo cuando yo era un niño no había teléfonos en cualquier lugar si lo sabía era en las ciudades muy grandes en las ciudades que tenían mucha vamos a decir muchas ventajas muy prósperas en las ciudades muy desarrolladas en países muy aventajados pero lugares pequeños no conocían el teléfono apenas comenzaba la radio apenas comenzaba la televisión no había tanta contaminación moral en aquel en aquel había gente que tenía temor de Dios sucedían muchas cosas que hoy ya no suceden se veían muchas cosas que Dios permitía para que la gente tuviera temor pero ahora ya no se ve nada de eso y hermano hermana pon atención a lo que dice la palabra de Dios te estoy hablando de que vivíamos en más tranquilidad vivíamos en más seguridad ciertamente los países más pobres vivíamos con una carestía de alimentación y de muchas cosas pero vivíamos más seguros vivíamos más tranquilos desde que empezó a moverse el asunto de los aviones los trenes en los países se podía ir de un estado a otro de una ciudad a otra por medio de la comunicación del transporte eso comenzó a hacer crecer el país hacer abundar el país comenzaron las gentes de los pueblos pequeños a poder llevar lo que producían para venderlo en otro lugar y de allá traer cosas que necesitaban hoy tenemos internet hoy tenemos muchos medios a través de los cuales nos conectamos con el mundo el mundo se ha conectado de una manera tremenda grábate lo que dice aquí la palabra de Dios aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra les vino el diluvio ojalá ojalá que eso te diga algo cuando nos hemos multiplicado sobre la faz de la tierra vendrá la destrucción pero porque dice predicador que vendrá la destrucción porque a medida que nosotros crecemos nos olvidamos de Dios nos creemos poderosos nos creemos creadores nos creemos autosuficientes y ya no tomamos en cuenta a Dios ya no nos importa que es lo que Dios quiere que espera de nosotros y por causa de que el hombre empieza a crecer y a prosperar empieza también a contaminarse moral y espiritual mente porque ignora a Dios y comete todo tipo de atropellos con sus semejantes todo tipo de injusticias y todo tipo de pecados a los ojos de Dios no te olvides y grábate esto Génesis capítulo 6 versículo 1 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra esa fue su aproximación al juicio de Dios comenzaron a crecer comenzaron a hacerse poderosos comenzaron a desenvolverse y creyeron que eran autosuficientes y al mismo tiempo que crecían y tenían poder se descuidaron en su trato con Dios y violaron el orden de Dios y ahora el hacha de Dios está sobre nosotros en estos días yo sé como le digo que en estos días hay miles de predicadores y entre los miles de predicadores habrá dos o tres que hablen acerca de estas cosas los demás no tocan estos temas porque no quieren inquietar a sus oyentes porque no quieren que sus oyentes se sientan incómodos y no les participen las bendiciones materiales que triste es mirar a la humanidad que está en agonía y no podamos ir a llevarles la medicina que realmente necesitan grábate esto y jamás se te olvide Génesis capítulo 6 versículo 11 perdón Génesis capítulo 6 versículo 1 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra les vino el diluvio cuando comenzaron a multiplicarse cuando comenzaron a crecer a expanderse entonces vino la destrucción hoy nos hemos expandido hoy hemos crecido hoy hemos hecho alianzas hoy estamos conectados los países unos con otros tenemos mucha influencia entre los demás países nos sentimos poderosos y ha sido tanta ventaja lo que hemos alcanzado lo que hemos tenido que nos hemos olvidado de Dios como que ya no lo necesitamos como que no queremos ya que Dios forme parte de nuestra sociedad mira los programas de televisión escucha los programas de radio mira los medios sociales date cuenta que el hombre cree que tiene la solución a todo no quiere escuchar de Dios en medio de sus pláticas porque lo considera un estorbo por eso es que muy pronto este mundo me refiero a la humanidad va a ser destruida mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 versículos 11 al 13 y se corrompió la tierra delante de Dios te acuerdas de Isaías 24 versículos 5 y 6 habla de lo mismo de que el hombre se corrompió de que el hombre se echó a perder y dice aquí Génesis capítulo 6 versículo 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia te das cuenta eso sucedió en el tiempo cuando Dios decidió destruir a la humanidad esto es lo que sucedió se corrompió la tierra se corrompió la humanidad delante de Dios y estaba la tierra o estaba la humanidad llena de violencia cómo está la violencia en estos días cómo está la inseguridad en estos días cómo está la injusticia en estos días cuántas ancianas vemos a cada día en los programas de televisión en las noticias que pasa un joven casi un adolescente un hombre de 18 19 años o dos o tres y ven a una ancianita que en otro tiempo se nos enseñaba en las mismas escuelas que si íbamos por la banqueta no debíamos ir nosotros pegados a la pared sino teníamos que ir caminando por el borde de la banqueta para dejarle el lugar de hacia la pared a los ancianos para no arriesgarlos a que cayeran a la calle que fueran con más seguridad cerca de la pared de las casas hoy no solamente no les damos el lugar y no respetamos su edad sino que los miran que van por ahí y van las personas muy tranquilas y hombres fuertes águiles les dan de golpes hasta tirarlos hasta desmayarlos para robarles cualquier cosa ya no se puede andar por la calle con seguridad la violencia ha avanzado terriblemente y dice la palabra de Dios por qué razón vino el juicio del diluvio de parte de Dios Génesis capítulo 6 versículo 11 se corrompió la tierra delante de Dios a los ojos de Dios la tierra la humanidad ya estaba echada a perder dejaron de escuchar a Dios sabiendo que existía un Dios lo ignoraron sabiendo que ese Dios había puesto un orden lo violaron y termina la humanidad enfrentando al juicio divino Génesis capítulo 6 versículo 11 se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia nota esto porque vino el juicio de Dios por medio del diluvio a la humanidad de aquel tiempo porque la humanidad se corrompió se echó a perder y estaba la tierra llena de violencia la violencia creció y vino el juicio de Dios hoy la violencia está creciendo a niveles exorbitantes y esto simplemente está acelerando el juicio de Dios porque esta fue una de las razones por las cuales Dios destruyó al mundo de aquel tiempo por medio del diluvio dice así en el verso 12 Génesis capítulo 6 versículo 12 y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido que tremendo porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra la contaminación tomó lugar porque el ser humano dejó de escuchar a Dios la contaminación moral y espiritual tomó lugar en el hombre porque el hombre se olvidó de ver que es lo que Dios quería que el hombre hiciera se olvidó el hombre de Dios y le vino la destrucción y en el verso 13 dice así Génesis capítulo 6 versículo 13 dijo pues Dios a Noé aquel que tenía comunicación con él nota esto había alguien con quien Dios dialogaba había alguien que era de la confianza de Dios y dice el verso 13 dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré Dios habla con Noé con quien tenía comunicación y le dice he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré Dios está hablando a la humanidad en estos momentos en estos momentos Dios está hablando con usted y conmigo hermano hermana que usted en algún momento creyó en Dios que usted en algún momento se reconcilió con Dios que usted en algún momento se santificó se consagró a Dios y que de pronto ha estado perdiendo su tiempo que de pronto usted ha estado sintiéndose diferente y que usted mismo sin que nadie se lo diga se siente que está mal con Dios hermano hermana el Señor me ha mandado acá para alertarte para hacerte ver que cuando creciera la maldad vendría el juicio de Dios porque eso sucedió precisamente con la gente del tiempo del diluvio creció la maldad el hombre hizo a un lado lo que Dios establecía es decir no le importó rompió la barrera el cerco de Dios lo quebró y pasó sobre él y vino la destrucción estamos en un tiempo semejante al tiempo de la gente que vivió y que fue destruida por el diluvio de parte de Dios dice aquí dijo pues Dios a Noé he decidido poner fin a todo ser es lo mismo que Dios dice hoy voy a tener que destruir a todo ser alguien pudiera decir y usted que sabe predicador no me vaya a decir que usted conoce la voluntad de Dios aquí está la voluntad de Dios cuando la humanidad comenzó a crecer comenzó a olvidarse de Dios comenzó a creerse que tenía poder que no necesitaba Dios y eso le trajo una contaminación en lo moral y en lo espiritual porque al ignorar a Dios al creer que se tiene poder el hombre hace uso de ese poder y por hacer uso de ese poder atropella a los seres humanos y a la vez hace uso de ese poder para ofender a Dios en diversas formas por eso mi hermano mi hermana el Señor nos habla en este momento de una manera muy especial en este momento Dios está tratando con usted y conmigo aquí le voy a terminar solo quiero que ponga atención en Génesis capítulo 6 versículos 11 al 13 se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia note eso la humanidad se corrompió cuando empezó la humanidad a moverse en medio de una gran violencia y dice el verso 12 y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra verso 13 dijo pues Dios a Noé he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré aquí tiene alguien Dios hablando de que por causa de ignorarlo a él y de violar el orden establecido por él nos hemos envuelto en la maldad y en el pecado y por eso hay tanta violencia y tanta injusticia y ya solamente estamos esperando que venga el juicio de Dios pero antes de que caiga el juicio de Dios Dios estará sacando de este mundo aquellos que le escuchen y que le obedezcan termino con esta escritura de Apocalipsis capítulo 6 versículo 4 que dice salió otro caballo rojo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de sobre la tierra la paz y se mataron unos a otros y le dio una gran espada ese jinete del caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6 versículos 3 y 4 anda galopando ya por todo el mundo ya no hay seguridad hay violencia por todos lados por donde quiera hay mortandad asesinatos tantas cosas que hay como en estos momentos la violencia ha crecido de una manera terrible no te olvides cuando creció la violencia Dios acabó con la humanidad cuando la humanidad empezó a crecer empezó a crecer la violencia y todo eso llegó a los oídos de Dios todo eso llegó a la presencia de Dios y ya era tiempo de hacerle juicio a este mundo solamente te digo si tú has creído en Cristo más vale que te afirmes más vale que te consagres porque este mundo no va a durar mucho esta humanidad está ya con el hacha cayendo sobre ella y Dios quiere que alguien se humille en este día Dios quiere que alguien se arrepiente en este día y Dios quiere que alguien le diga Dios mío aquí estoy yo quiero escucharte yo quiero obedecerte es lo que Dios desea si todos los que estamos en una ciudad como estoy yo aquí en el área de los ángeles y que todos los que estamos en el área de los ángeles reconociéramos a Dios nos propusieramos hacer la voluntad de Dios todo aquello que viene sobre el mundo se acabaría todo depende de nuestra obediencia a Dios para que Dios nos alargue la vida de otra manera los días de este mundo están contados los días de esta humanidad ya ya son pocos ahí me voy a detener la vida Gracias por ver el video.